Creo que la medicina preventiva es a donde apuntamos. Creo que BGI tiene mucho para aportar. Quería presentarme, mi nombre es Natalia Pereiras, soy bioquímica clínica, egresada de la Facultad de Química de la Universidad de la República del Uruguay, y soy directora técnica del laboratorio de BGI en Uruguay. Me reuní en febrero del 2023. ¿Por qué elegí BGI? Bueno, en realidad fueron varias razones, pero lo que más me interesaba de por sí era el desafío que involucraba desarrollar un laboratorio desde cero para cubrir todas las expectativas de Latinoamérica y después, por otro lado, trabajar con un equipo multidisciplinario. Bueno, creo que la medicina preventiva es a donde apuntamos. Creo que BGI tiene mucho para aportar y a partir de traer la tecnología de la CNGS, que es la secuenciación de nueva generación, aproximarlo a América Latina en lo que es en base a costos y rapidez de estudios y de esa manera poder favorecer los diagnósticos de manera más temprana y que los médicos en base a eso puedan realizar diagnósticos o tratamientos de manera más adecuada. Bueno, creo que la ruta de la seda, sin duda, es como el comienzo que permite acercar lo que es América Latina con China. Las exportaciones, el principal exportador de Uruguay es China, el 28% de las exportaciones de Uruguay son hacia China. También lo que favorece esto es la parte multicultural, esa gran diferencia que, sin duda... Bueno, hace relativamente poco nos vino a visitar la ministra de Salud Pública, Karina Randall, en la cual tuvimos un encuentro súper amable, es una persona muy cordial y en la cual intercambiamos ideas y quedó muy conforme con la instalación de BGI en Uruguay y poder acercar toda esta tecnología a nuestra población. Socioeconómicamente estratificado, creo que eso es la principal razón. Dentro de las técnicas que trae BGI, tenemos un porfolio bastante amplio de lo que es lo que se llama la línea oncológica. Tenemos dos técnicas, por así decirlo, la Real Time PCR, que por ejemplo por ese lado tenemos Colotec. En realidad, hoy en día, en BGI tenemos mucho personal extranjero, con colegas nuestros chinos, con también diferentes formaciones, por el hecho de que estamos en constante capacitación, estamos todavía en esa etapa. El proyecto de BGI es de acá a dos años contar aproximadamente con 15 personas de diferentes áreas de lo que es la ciencia para poder llevar a cabo todo este desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!